Hola Scorpio, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com en esta la semana 19 de 2020. Y si estás viendo esto en YouTube o en Facebook, lee el comentario número 1 para encontrar el enlace a todos los vídeos de todos los signos de esta semana. También el enlace al horóscopo de hoy de Arcanos.com. Iniciamos esta sesión para Scorpio, semana 19 de 2020. Dinero, negocios, finanzas, incluso frente a la contundencia de ciertas evidencias, mantuviste un punto de vista que ahora se ve estaba equivocado. Ya que ahora puede que te parezca más claro lo hecho, ha llegado el momento de retroceder, pero no entiendas por eso que has fracasado, que has perdido, que no tienes futuro en esto de ninguna manera. De lo que se trata es de minimizar cualquier riesgo que puedas enfrentar y obviamente recomponer la situación, corregir errores para estar en mejores condiciones de enfrentar la convulsión presente de los mercados. Pero recuerda, lo más importante es que hidalgamente reconozcas tus errores sin temor alguno y los corrijas. Al final, se trata de no perder dinero. El resto, francamente, importará muy poco. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Hombre de escorpio, amor, parejas. Frente a los fallos, frente a todas aquellas cosas que debieron hacerse de otra manera, tienes que dar tu brazo a torcer. No solamente porque tu pareja lo necesita, sino porque a la larga tú también. Bien, esto generará un mejor entorno para la relación, porque quizá no te has dado cuenta de la gravedad de los hechos. Pero cada error cometido le ha causado una profunda herida a tu pareja. Y se ve que hay una acumulación tal que en algún momento no lo podrá manejar, menos aún soportar. Entonces, ofrece disculpas de inmediato y, obviamente, modifica tu actitud. Tu pareja no solo lo necesita, también lo merece. Y el futuro de vuestra relación, obviamente, también. Mujer de escorpio, amor, parejas. Tantas discusiones, tantas diferencias, tantas decisiones que tuviste que tomar de alguna manera obligada. Porque todo indica una situación en la que nunca tuviste verdadera libertad como para elegir tu destino, tu camino dentro de esta relación. ¿Qué hacemos ahora, entonces? ¿Está todo perdido? No necesariamente. Pero lo que sí es cierto es que pareces estar como sin armas, sin argumentos, sin una defensa apropiada que te permita enfrentar a tu pareja. Ahora, dado este léxico, tampoco hay que ver esto como una batalla. Porque estamos hablando de amor, estamos hablando de dos personas que supuestamente se aman y supuestamente quieren lo mejor el uno para el otro. Que de eso hay, tampoco hay que dudarlo. Pero no se está expresando de una manera tal que te resulte convincente y te resulte edificante. Eso, tu pareja lo tiene que comprender. Comienza por exteriorizar tus verdaderos sentimientos, pero sin que eso signifique un drama, sino un diálogo sereno y maduro. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya laboran en alguna organización. Si percibes que cada vez tu margen de maniobra al interior de la organización es menor, es porque ha habido una suerte de evaluación que no conoces y en la cual todo indica no ha salido muy bien parado. Pero, cuanto antes tienes que corregir esto para evitar que tus superiores tengan una mala imagen de ti. Vamos, seguramente ya existe algo de eso, pero no es algo grave. Es, como te digo, una suerte de evaluación de otro nivel al que no tienes acceso. Pero es muy simple. Lo concreto es que tienes que permanentemente cultivar una imagen de éxito, de perfección. De maestría en todo lo que hagas. De esa forma neutralizarás cualquier opinión contraria. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Hombre de escorpio, amor, solteros. Esto será un asunto de grados, de niveles, de intensidades. Porque es posible un amor. Un romance está ahí esperándote. Pero si te excedes, podrías ahuyentar a esta persona. La clave aquí será no actuar de manera precipitada. No acelerarte. No querer quemar etapas. Porque esta persona de eso parece que ya tuvo bastante. Entonces lo que está buscando es una cosa más calmada, más sosegada, que vaya poco a poco. Nos vamos conociendo, vamos enterándonos de qué va la cosa y en base a ello decidimos. Comprende entonces que tienes que actuar de esa manera, mujer de escorpio, amor, solteras. Tú sabes ya lo que quieres, eso está claro. Nadie te tiene que decir nada. Precisamente por ello es que podrías hasta darte el lujo de rechazar una aparentemente insuperable oportunidad de amar y ser amada. Claro que igual, aunque tengas tal nivel de claridad, quizá no sea bueno ser tan tajante, tan determinante. Yo te sugiero que le des una oportunidad a esta persona porque todos somos susceptibles de cometer errores. Y todo indica que una persona mala no es. Más bien, es alguien que te puede sorprender siempre que le des la oportunidad. Tú solo piénsalo. Desempleados aquellos que no tienen trabajo, obviamente buscan uno, se presentará una oportunidad. Pero puede que te desanimes y abandones a último momento por considerar que esto es demasiado engorroso, hay demasiada competencia o incluso hasta sospeches a mí no me van a tener en cuenta. Arranca todas esas ideas de tu mente. No solo porque serán falsas, sino porque yo te aseguro, te arrepentirías por siempre si abandonas esto. No importa que cuando tú llegues al lugar de la entrevista laboral, la fila de gente dé la vuelta a la esquina y más. No importa. Tú con toda paciencia y tolerancia esperarás. Recuerda, vale la pena. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.